Señores, vámonos al tema de hoy. Suerte que no está Francis Rodríguez aquí, que no viene hoy. Porque el administrador de Ede Norte afirma apagones se deben a mala administración de pasada gestión. El director de la empresa distribuidora de electricidad del Norte, Ede Norte, Andrés Cueto, afirmó ayer jueves que los apagones que ocurren en el país se deben a sobrecarga y deterioro de las redes causadas por las malas inversiones hechas por el gobierno pasado. Cueto destacó que el gobierno actual y las distribuidoras no se han detenido ni un solo día para seguir rehabilitando las redes y continuar repotenciando sus estaciones. Destacando que Ede Norte ha ejecutado en esta localidad 61 proyectos de tensión y mejoramiento de redes. Añadió que han iluminado 7 playas, 9 canchas, por una inversión de más de 100 millones. Beneficiando a 2,245 familias, instalando más de 1,030 postes de hormigón armado, 92.63 kilómetros de redes de media y baja tensión, 131 transformadores, 1,557 luminarias, además de repotenciar la principal subestación, haciendo referencia a El Chivo. Las declaraciones fueron ofrecidas por el funcionario en el marco de una rueda de prensa, en donde se ofrecieron los detalles sobre el plano operativo de iluminación y reparación de luminarias a ejecutarse en toda la provincia Duarte. En la actividad, la gobernadora de la provincia Xiomara Cortés y el alcalde Siquio NG de La Rosa destacaron la gestión de Cueto. En este mismo sentido, el senador Franklin Romero calificó de morbo las noticias sobre continuos apagones que afectan a la ciudadanía. Bien, mis amigos, vamos a la pregunta del día. Vamos a verla. ¿Qué opina usted de que el administrador de Denorte atribuye apagones a mala administración de la pasada gestión? Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social, o hasta allí le vamos a leer su comentario, o su respuesta a la pregunta. La repito, ¿qué opina usted de que el administrador de Denorte atribuye apagones a mala administración de la pasada gestión? Vamos a ver, Fulvio Ureña, adelante. Bueno, doctor, la verdad que el problema, el problema de la energía, del alumbrado, de que llegue a todos los sectores de República Dominicana, es uno de los que más préstamos, creo, se ha llevado a nivel de préstamos internacionales, para todo el país, en todos los años, de todos los gobiernos. Habían funcionarios que los resolvían en 8 meses, en 10 meses, habían presidentes que los resolvían en un año, habían otros que daban plazos de 4 años, y continuamos con mejorías, pero todavía tenemos algunas anomalías. Por ejemplo, vámonos a aterrizar aquí a San Francisco de Macorís. El transformador que se cambió en la estación del Chivo, debió de haberse cambiado hace 15 años, y ahora fue que se cambió y se trajo uno de 40. Ya San Francisco de Macorís tiene una demanda de 80 megas, y cuando se ponga en funcionamiento el hospital regional, que va a tener una demanda cercana a los 15 megas, ya ese transformador ya va a ser pequeño. Lo que implica que también el hospital regional debe de tener una subestación principal para ellos, solamente para ellos. El asunto de las redes, que es donde está en la distribución, que es donde está la mayor cantidad de pérdidas, que siempre se habla de un 30%, un 32%, un 29%, los países desarrollados la tienen cercana al 15%, al 16%, al 14%, y por qué nosotros no podemos tener las redes en esas condiciones. Hace falta mucha inversión y hace falta también seriedad en el proceso. En las pasadas gestiones hay un expediente ahí que todavía no se ha tocado, que es un expediente extremadamente vergonzoso para el país, donde un transformador o un contador o una lámpara o un pedazo de alambre se vendieron varias veces. Y hoy nosotros estamos sufriendo las consecuencias. ¿Puede cualquier gobierno que sea resolver el problema energético en un año, en dos años, en tres años? No. Eso tiene que ser un plan específico, estratégico como nación en varias décadas para poderlo resolver. Hay una fórmula que se puede resolver mucho más fácil y es dando todas las libertades y todas las condiciones para que en cada hogar que se quiera se pueda hacer una autogestión con energía solar, como lo tienen otros países, inclusive hay países que no tienen la bondad del sol que nosotros tenemos y tienen su mayor cantidad de matriz en energía solar. Nosotros lo podemos hacer, pero hay tantos intereses sometidos en ese sector de energía que simplemente arropan a veces, en la mayoría de las ocasiones, las buenas intenciones. Por lo tanto, es propicio el momento, como ya se ha visto, en más de 600 megas para energías no renovables que se han instalado ya en estos tres años, es propicio el momento para que esa ley pueda ser modificada y pueda favorecer a los hogares. Cuando 15 mil hogares ponen su energía, inmediatamente eso significa que aportan 30, 40, 50 megas al circuito nacional y por qué no se hacen intereses que lo estorban. Eso es bueno que se tome en cuenta. Pero esta administración ha venido a trabajar y ha hecho mucho, mucho por este sistema, sobre todo cuando se trata de las instalaciones de los megas transformadores que se necesitan para abastecer la demanda que va en continuo auge. Bien, gracias, Julio. Yerjan. Miren, si hay algo por lo que yo nunca sería militante de un partido político. Militaré. Nunca, créanme, nunca. Y el día que lo haga me puse loco. Es precisamente para no tener que repetir como papagayo lo que repiten los de arriba. El que defiende la gestión catastrófica de Andrés Cueto, ese sinvergüenza, porque no tengo otro calificativo para él, que es un sinvergüenza. Hay un video ahí donde él dice que aquí no hay apagones. Simple y llanamente es otro sinvergüenza. Al senador sentado ahí donde tú estás, Julio, ayer le dije, no defienda lo indefendible, porque yo no le mando decir la cosa a nadie. Yo se la digo de frente. Al senador sentado ahí le dije, no defienda lo indefendible, que ese señor y su gestión no hay forma de defenderla. La gestión eléctrica en la República Dominicana, es de norte y es de sur y es de este, no hay forma de defenderla. La gente no le importa si hay un transformador o no lo hay. La gente lo que le importa es que haya luz, porque había, y eso no es que yo me lo estoy inventando, es que todo el que está aquí, camarógrafo, técnico, coordinador y los presentadores que estamos aquí, no pueden negar que aquí el problema de la luz estaba prácticamente resuelto, la luz no se iba. La luz era 24 horas en casi todo el país. Y ahora, y el mejor ejemplo es que se descontinuó la venta de inversores. Entonces, nosotros en nuestra oficina no teníamos inversores, porque la luz no se iba, ¿para qué íbamos a tener inversores? Se dañaban la batería y se quitó y hubo que volverlo a poner. Y ahora constantemente hay que cerrar la oficina, ¿por qué? Porque cuando se va la luz hay quien aguante el calor, porque los aires funcionan con energía eléctrica, no con inversor. Y hay que cerrar la oficina y salir corriendo. Entonces, yo creo como que la politiquería no nos puede embarrar tanto. Es decir, por ejemplo, ¿cómo la gobernadora va a defender la gestión de cuentos? Quédese callada. Mire, lo que usted no puede defender, cállese. El alcalde, lo que usted no puede defender, cállese. O sea, haga silencio. Mire, yo me quedo calladito. Porque es que es indefendible, no hay forma de defenderlo. Porque la gente es la que está recibiendo el golpe de los apagones. Y ciertamente es un acto de irresponsabilidad. A tres años, un acto mayúsculo de irresponsabilidad. Y lo digo incómodo. Porque, señores, por Dios, aquí hay gente que pensamos, o sea, no quieran abusar tanto de la ignorancia del dominicano. ¿Cómo te van a decir que hoy, hoy, los apagones son culpa de la mala administración? Pero no lo dejaron ahí, la planta de Punta Catalina. De la mala administración pasada. Exactamente, de la mala administración pasada. No lo dejaron ahí a Punta Catalina. Que resolvió prácticamente el problema de la energía eléctrica en la República Dominicana. Por Dios, por Dios, que la politiquería no nos embajre tanto. Carolina, buenos días. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Fulvio. Buenos días, ayer. Fulvio, tenía días que no te sentía molesto. No, pero que es una falta de respeto. Fulvio, qué bueno que estés acá con nosotros. Miren, Geryan, el videíto que se ha hecho viral del señor Cueto, que tú lo enviaste. Me gustaría, por favor, que lo pongan. Si lo tienen listo, me avisa Pedrito. Y estas imágenes también que voy a pasar ahora del señor Morrison. Vamos a darle audio. ¿Qué es el motivo de tantos apagones en el país, Andrés? Sí, en la región norte, más o menos, y en la vega. No hay apagones. Estamos aquí hoy reconductando las líneas de seis circuitos de la vega y repotenciando las subestaciones de la vega, cambiándole la celda, para eliminar unos disparos que se estaban generando. Entonces no hay apagones en el país. En la República Dominicana los apagones no tenían los peledeístas. Entonces ahora no hay apagones, no se va la luz. No, muchas gracias. Está bien, gracias. Gracias a usted. Está en el chat de Carolina, la pueden poner inmediatamente. Eso hace unos meses atrás, donde el señor Morrison decía que la calor es la causa principal por la estanda de apagones que tenemos en el país. Esto el señor Morrison lo dijo para, déjame ver para qué fue, ya fue. Bueno, para junio, porque en diferentes ocasiones hemos tenido temas importantes con la energía eléctrica. Se había resuelto. Ha pasado como en tres ocasiones donde ha habido una descomposición de lo que normalmente teníamos, que todo el tiempo teníamos luz en nuestros hogares. En esos meses que había un alboroto y un escándalo en el país, porque nos habíamos desacostumbrado a tener tandas de apagones, jornadas largas, de no tener luz en las casas, en los negocios, de tener que comprar las plantas, los inversores y demás. Y recuerdo que en esos días el señor Dede Sur, el que gastó 2 millones 200 mil pesos en azúcar, dijo que era por la calor que se estaba yendo la luz. Ahora el caballero Cueto de acá, de esta zona, de Norte, dice que sencillamente aquí no hay apagones. Puede ser cierto esto que plantea Fulvio, el consumo y todo lo demás, pero la gente al final no entiende nada de esta parte técnica. La gente lo único que visualiza y entiende y vive es que la semana pasada la luz se fue el lunes, la luz se fue el miércoles, la luz se fue el viernes, la luz se fue el sábado. O sea, y nada de eso, la gente entiende que es porque se está consumiendo más, porque se cambió el circuito del chivo, o sea, lo que sí es que antes no teníamos apagones y ahora lo tenemos. Pero eso no es solo el tema, es el alto costo de la factura, que está a más de un 50% y hay gente que la tiene hasta por encima de un 100%. La gente que le llegaba de 2 mil pesos la factura, que le llegaba de 3 mil pesos la factura, está pagando 5 y 6 mil pesos. Al que le llegaba de 6 mil le está llegando de 10 mil. Gente que no está en su casa, yo conozco una señora que vive en Estados Unidos, que vino solamente a resolver el problema porque su apartamento para trancado y la luz le llega de 14 y 15 mil pesos y tiene varios recibos acumulados y no hay forma de quien te defienda. O sea, la señora tiene meses peleando el caso acá y no hay forma de tú encontrar a alguien que te ayude a resolver esa situación porque de norte, no ahora, toda la vida ha sido irresponsable. Es una de las instituciones que tiene el peor servicio al cliente, a sus usuarios, porque nosotros pagamos, podrá ser una institución pública, pero ahí se paga igual que cualquier empresa privada. Se paga el servicio como usted paga un cable privado, como usted paga un Netflix privado, pero ahí usted no vale nada porque usted va donde ellos a reclamar y es como si usted estuviera hablando al aire porque nunca tiene sus resultados satisfactorios. Ellos hacen lo que ellos quieran, al punto que nosotros vimos lo que pasó en estos días, que una joven le dice al comunicador, no, que yo te voy a subir la luz, te voy a subir la factura eléctrica. Vemos a este caballero diciendo que aquí no se va la luz. Usted debe de ser honesto y decir, sí, sí se está yendo la luz, pero estamos resolviendo el problema, estamos instalando transformadores o como se llame, que tengan más capacidad para la demanda. Pero no sea amigo descarado de decir que no se va la luz, porque si tú le dices eso a un dominicano, una gente que te aburría, sin cuarto, sin luz, o una gente que tenga su saloncito, como la mujer del salón, que voy yo el sábado a arreglarme, esa mujer estaba contenta, linda. Yo quisiera que tú veas esto como se le puso el templo, o sea, como se le bajó todo el rostro. O sea, eso te lleva a un punto de desencanto, de decepción, que tú lo que encuentras una gente así, que te diga que la luz no está yendo, tú lo que le puedes dar es una trompada, en buen dominicano, por Dios. Entonces, la insensatez, amado, la insensatez, es una de las cosas que le falta a muchos funcionarios del gobierno. Bien. Mira, para ser honesto, a Cueto lo llevaron a esa respuesta. ¿Tú sabes por qué? Porque el periodista lo acorraló en una pregunta que él no podía responder. Él respondió molesto. Sí, él no podía responder, porque entonces estaría admitiendo su propia, o la propia incapacidad de la institución a la que representa. Y él dijo, no, no, aquí no se van, aquí no hay apagones, pero el periodista es que le pregunta, entonces, ¿aquí no hay apagones? Él dijo, sí, sí, hay apagones, porque ya. Claro, sí hay apagones. Pero no fue lo suficientemente, o sea, no tuvo la suficiente inteligencia emocional para responder en medio de esa situación. Porque pudo haberlo admitido, sí, aquí hay apagones, pero los. El presidente lo admitió. Exacto, aquí hay apagones, miren. La prepotencia, amado. Exactamente, altanería, prepotencia. Lo peor es que lo dejan en el cargo, yo hace rato me lo hice llevado de ahí. Bueno, aquí no hay mucha, mira, aquí no hay mucha historia de que gente con ese tipo de actitudes lo cancelen de su puesto, al contrario. Parece ser que los que dirigen el tema eléctrico en la República Dominicana están cortados por la misma tijera. Pues yo recuerdo que cuando Julio Sauri decía que eran las chichigas las que provocaban los apagones. Sí, pero eso es cuando la gente no tenía internet. Está bien, está bien, está bien, pero oye, oye, es que es lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy planteando es que era un subterfugio y una expresión totalmente estúpida para justificar una incapacidad, una negligencia a veces y una falla del sistema. Después en la capital, en los barrios, cuando protestaban porque se iba mucho la luz, yo no sé en qué periodo, creo que fue cuando Hipólito, cuando Don Antonio, no recuerdo, que decían que los tígeres tiraban los tenis en la... Sí, sí. Y que eso creaba un problema con la tensión eléctrica. Bueno, una serie de subterfugios. Ese es uno de los puestos más calientes. Tú no, pero claro. Tú sabes por qué, porque es muy vulnerable el sistema. Claro, claro. Vulnerable a todo. Entonces, continuamente se pueden dar de fases y se pueden dar estos cortes. Entonces, por ejemplo, nosotros somos una isla que está en el cinturón de huracanes. Sí. Cuando un huracán viene... No, acabo de contar. Lo primero que se lleva son las líneas. Pero mira, hay una cosa, hay una cosa. La gente en este país está acostumbrada a que se le vaya la luz. Por eso nosotros no tenemos empachos. Espérate, espérate, espérate. No habíamos desacostumbrado ya. Pero espérate, pero espérate, espérate. Estamos acostumbrados. No pasamos, no pasamos unos añitos con una situación de energía más o menos buena. Pero toda la vida hemos tenido ese problema. Ahora, ¿qué es lo que la gente le da duro en el hígado? Que a ti la factura se te suba el 150%, sabiendo tú que no te dan la maldita luz y que encima de eso te están cobrando. Y ustedes saben cuál es el problema, que no ha querido enfrentar este gobierno. Y que es el siguiente. Las líneas de transmisión pierden entre un 35% y un 40% de la energía que le mandan los generadores de energía. Un 32% dice el último estudio. Un 32%, bueno, yo no ando muy lejos porque me faltaron ocho, ¿verdad? Bien. Pero está bien, calcula un 32%. Ese 32% hay que pagárselo a los generadores porque ellos dan la energía. A mí no me importa que tú en el camino la bote, que tú compres una botella de leche. Cuando antes se iba a comprar la leche en una latica de salsa vitorina. Si el muchacho se movió mucho y te botó la mitad de la leche, es un problema de tu muchacho, no mío. Yo te vendí bien. Y eso mismo pasa con los generadores eléctricos y las EDES, que son los que compran el servicio. Pero ¿quién la paga? ¿El gobierno? No, señor, la pagamos nosotros. Por eso es, oye esto, Carolina, para concluir. Por eso es que una gente dice, señores, pero yo estaba pagando 4 mil pesos mensuales. A veces me subía 500 o 200 pesos y de un momento a otro estoy pagando 10. ¿Tú sabes por qué? Porque lo están haciendo al azar. Exacto. Lo que quiere decir que es, de alguna manera. Manipulado, amado, es manipulado. Es un robo a la ciudadanía porque lo están haciendo al azar. A ti te ponen hoy 5 mil pesos más y tú, te desgarras la vestidura. Pero al mes siguiente vuelven y te bajan a la cantidad que tú tenías. Porque tienen que juntar esos cuartos de pagarle a las sedes por irresponsabilidad. Ningún gobierno ha querido asumir el tema de las líneas de transmisión. Pero el irresponsable y sinvergüenza de Hito, que hablaba que él iba a resolver el problema a través de tu fórmula, la fórmula de Hito, que iba a resolver el problema de la energía eléctrica en el país. ¿Y qué es lo que ha hecho? Señores, eso es increíble. Es que energía eléctrica es transmisión. Es importante, miren. Eso es increíble. A partir de... Es hidrocarburos. En 1989, con la caída del muro de Berlín, se liberó este... Ya hace tanto tiempo. En 1989, la caída del muro de Berlín se liberó, ¿verdad? El uso del internet, que era una herramienta militar para el mundo. En la República Dominicana vino llegando, vino llegando los finales de los 90. Y el pueblo pudo acceder a ella a partir de 2004, de ahí en adelante. La gente ya tiene teléfono inteligente que puede verificar. Cuando Fulvio, por ejemplo, hacía referencia al hospital que va a necesitar, sí, pero para eso hay algo que se llama planificación. Y ese hospital conlleva, si con esa magnitud, esa estructura... No está dentro de la planificación del hospital. Tiene que estar. No. Tiene que estar. La subestación eléctrica. Se supone que si en mi casa, por ejemplo, yo voy a montar un freezer para el frío de cerveza, yo tengo que saber que la luz me va a aumentar. Cuando tú compras un aire acondicionado, tú sabes que... En la construcción del hospital no lo incluyeron. No, pero es que usted tiene tres años, por ejemplo. Es que no lo incluyeron. Mira, mira, mira qué pasa. Cuando tú compras un aire acondicionado, tú sabes que la factura va a aumentar entre mil y mil quinientos pesos si lo prendes solamente de noche y es un inverter, ¿verdad? Entonces, tú, ¿qué tú haces? Ya tu presupuesto tiene que agregarle esos mil o mil quinientos pesos más que se van a agregar a la factura eléctrica. Eso no es... Yo no me lo estoy inventando. Eso es fácil de sacar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De planificación. Incluso Danilo, ayer molesto y es verdad, decía, ¿de qué apagones del diablo me estaban hablando? Dijo Danilo. Incómodo. Si yo le dejé el problema resuelto. Danilo Medina. Danilo Medina. Tronó ayer porque es que realmente, caramba, hay cosas que hay que admitirla. Incluso el presidente Luis Abinader, cuando se inauguró la Plaza de la Salud, la ciudad de Juan Bosch... ¿Ese es el video? Sí, ese video, cuando Danilo tronó ayer. ¿Por qué? Porque es verdad. El problema de los apagones había quedado en el pasado en la República Dominicana y nadie puede negar eso. Pero no se ha hecho viral, Danilo. Usted no ha salido de ningún lado. Está inmune. Él se vacunó. Él no tiene virus. Yo no lo he visto en un solo mes. Él se ha conectado a Twitter, pero sí. Incluso la información me la dio, porque yo estaba desconectado ayer, me la dio el camarógrafo. Ven acá, tú que eres un científico. No, no, yo no soy nada. Pero oye, oye. Lo que soy un... Pero oye, déjame decirte. Antes, cuando publicábamos un post por Twitter, decíamos tuiteó, ahora es equi, ahora es esquiar. Esquió. Sería bueno que Elon Musk aclare eso, porque él no ha dicho eso. Antes era tuiteó, ahora es esquió, esquió. Pero lo importante de esto es que los funcionarios, caramba, cuando usted lo ponga en un puesto, sea honesto con su pueblo y cuando usted lo pueda resolver algo, renuncie. Es el problema de los políticos. Que fue lo que hizo el director del hospital, incluso yo lo pedí aquí. Si usted no puede resolver algo, no juegue con la salud de la gente. Danilo Medina, con el saqueo que hicieron en la EDES, es bueno que ese pique se le quite a usted. Mira, el problema es que los funcionarios tienen que entender que las cosas no siempre salen como son. Y que este es un país donde nada funciona. Tú pagas luz cara, cara, te da mucho apagón y tienes que tener un inversor con cuatro baterías, que eso cuesta un billete. Eso estamos hablando de 60 mil pesos para poder instalar ese sistema. Claro, eso las baterías dan a 10 mil pesos. Exactamente. Si son cuatro, son 40. Exacto, un inversor de 1.5 te cuesta como 20, 20 mil y pico de pesos. ¿Qué mantenimiento? Que no es tres, que no es de esos manufacturados, sino local, de fabricación. Con el 3,5 a la instalación hay. Sí, no, se te van 60 mil pesos, fácilmente en 65. Pero ¿y el negocio que tiene ahora que poner la planta? Como la señora ya tuvo que arreglar su planta, que nunca la había vuelto a usar. Es una jodienda. Entonces tú tienes... Los funcionarios tienen que entender que no vivimos en Suicida, que nosotros no somos pendejos, porque lo que más le duele a la gente es que quieran coger a uno de pendejos. Y tú tienes a un presidente. Y no se trata solo de Abinader, porque son todos los gobiernos que nosotros hemos tenido en los últimos años que no han tratado de manera responsable los principales temas de este país. Estamos hablando de energía, Fulvio, pero vamos a hablar de seguridad social. O sea, ¿qué tenemos nosotros en la República Dominicana con el tema de la seguridad social? Es un abuso, es abusivo, es una estafa, es un tema que hay que resolver para darle mayores garantías a los usuarios. Pero ni Luis Abinader, ni Danilo, ni Lionel, ni Hipólito tampoco han podido resolver para darle esas garantías. Y eso que necesitamos nosotros, de que tú tengas cobertura de, en un año, ocho mil pesos, cuando eso es lo que te cuesta una receta. Pero tú haces una consulta y tienes que pagar mil quinientos pesos. Hay que entender una cosa. Cueto, mira el teléfono que usa el camarógrafo. Mira el teléfono que usa el camarógrafo, Cueto, para que tú veas si todo el mundo te ha informado. Mira, esto es un teléfono inteligente que usa el camarógrafo de nosotros. El camarógrafo que está en el frente también tiene otro inteligente. La gente ya no es tonta. Me escribió alguien que en esto... Te puedan intentar engañar. Bueno, pues podremos ser tontos, pero no tanto. Mira, los hilos del poder no terminan en el Palacio Nacional, porque ahí es que está el problema. Nosotros tenemos acá un empresariado voraz, voraz, insaciable, insaciable. Miren, lo que pasó con el tema de César Iglesias, señores, esa vaina nos va a costar. Eso nos va a costar. Lo que pasó con César Iglesias es parecido a lo que pasó con MUNE aquí en Macorís. Y eso nos va a dar en la cara. Eso como que le hubieran comprado a MUNE, una empresa quebrada, sin un peso, con los cuartos de los fondos de pensiones. Ellos no han invertido un solo centavo. Lo cuarto con que esas instituciones compraron el 30%, bueno, el 70% del 30% que salió a la venta de las acciones de César Iglesias. Son los cuartos de nosotros. Una empresa quebrada. Todo el que trabaja. Pero eso no fue en Bolsa de Valores. ¿Eh? Pero el dinero. Es que la Bolsa de Valores tiene unos reglamentos que empresas privadas o lo que sea, si están quebradas, no tienen opción. No, pero el punto es que, Amado, planteé y que hemos estado hablando acá, es que parte de los que compraron esas acciones de esa empresa quebrada fueron de los fondos de la AFP. No, todos, todas las, el 70% lo compraron las acciones. Es que una empresa quebrada no va a Bolsa de Valores. No puede estar en Bolsa de Valores. Pero hay que ver la quiebra. Está. Hay que ver si la quiebra. Está quebrada. Una cosa es la quiebra establecida legalmente, de acuerdo a los cánones de las normas, en ese sentido, de este país. Y otra cosa es la quiebra real no anunciada o denunciada. Pero tú solamente tienes que ver los productos que ellos distribuyen. Ya nadie consume eso.